No suena a pena ¡Vaya leña! ¿Dentro dónde está la madrícula? Suelta un poco, que está fría Tenga la cabeza Ya está ¿Ok? ¿Está fría? Esto es nada Esto es lo que se ha hecho Hay un poco de contenta Aquí ¡Hasta fuera! ¡Hasta fuera! Esperamos que hagas un salto ¡Hasta fuera! ¡Ahh! ¡Hasta отсюда! ¡Hasta liberar!